Hoy concluyó el año electivo 2019-2020 del régimen Sierra Amazonía. Esto se cumple tras la entrega de un portafolio que respalda el trabajo realizado en casa durante los meses del confinamiento por parte de los estudiantes. El ciclo electivo del régimen Sierra Amazonía tiene casi dos millones de estudiantes de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales, quienes hoy desde sus hogares culminaron su año escolar. Esto se cumple con la entrega del portafolio estudiantil por parte de los alumnos desde segundo de Educación General Básica hasta tercero de Bachillerato, que servirá a los docentes para evaluar las actividades que realizaron en sus hogares, considerando la suspensión de la asistencia presencial de los alumnos en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus en Ecuador. Según los lineamientos de evaluación establecidos por la Subsecretaría de Fundamentos Educativos del Ministerio de Educación, todos los estudiantes que entreguen su portafolio puntualmente tendrán una nota mínima de 7 sobre 10, así se facilitará su promoción al siguiente año escolar. Los tres puntos restantes corresponderán a la participación, contenido y presentación del portafolio. De ellos, la participación será calificada por el representante del estudiante y los otros por sus docentes. Esta nota corresponderá al segundo quimestre y se promediará con la obtenida por el estudiante en el primer quimestre para aprobar el año. Para los niños de Educación Inicial, Subnivel 2 y Preparatoria y Primero de Educación General Básica, la entrega del portafolio no será un requisito, pues su promoción al grado inmediato superior será automática. Además, este año no habrá rendición de exámenes supletorios, remediales y de gracia. En su lugar, los estudiantes realizarán un proyecto o trabajo escrito. No obstante, los estudiantes de tercero de bachillerato, además del portafolio, sí deberán realizar un proyecto de grado, que reemplazará al examen ser bachiller y deberá ser entregado del 9 al 15 de julio. La calificación se realizará del 16 al 22 de julio de 2020 por parte de la Comisión de Calificación conformada por docentes de cada establecimiento. Para la titulación del estudiante, el 70% corresponderá al récord académico, el 10% a la participación estudiantil y el 20% al proyecto de grado. Aún no se conoce cuál será la situación del próximo año escolar, aunque según la ministra de Educación, Monserrat Kramer, se analizan varias posibilidades, una de ellas la asistencia semipresencial. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.